Ok, entonces vamos a hacer un demo rapidito para no platicar tanto la demo que voy a hacer en estos momentos va a estar basada en Angular 4 que es la última versión estable que tenemos al día de hoy voy a estar utilizando una herramienta que se conoce como Angular CLI que básicamente esas siglas son de Command Line Interface quiere decir que yo puedo agarrar esta línea de comandos de Angular y puedo generar proyectos o código boilerplate para que me hagan más rápido mi trabajo básicamente voy a generar una aplicación pequeñita con tres componentes con un pequeño servicio nada más y bueno, utilizando un módulo porque pues creo que con eso más o menos tenemos la idea base antes de irme contra Vue.js entonces, como te había comentado esta herramienta que se llama Angular CLI es una herramienta que puedes instalar en tu máquina sin ningún problema ¿Cómo la instalas? vas a agarrar una terminal y vas a ejecutar este comando npm install menos g arroba angular diagonal CLI ¿Ok? en mi caso yo ya lo tengo ya lo tengo instalado se puede tardar más o menos unos tres minutos dependiendo el tiempo que tengas ahí en tu caso entonces vas a ejecutar esto npm install y vas a decir menos g y luego angular CLI esa es la primera instrucción que ejecutarías en mi caso yo ya no la voy a ejecutar ya la tengo lo siguiente es ahora utilizar la utilería para generar tu primer proyecto y eso lo vas a hacer con una instrucción que se llama ng es decir, es como un comando que te deja ahí entonces ng new y en este caso vamos a generar una carpeta que se llame bueno, un proyecto que se va a llamar angular demo entonces lo que está haciendo en este momento esta utilería es que me está generando bastante código boilerplate es decir, código que yo puedo utilizar para arrancar mi aplicación de forma más fácil para que yo no tenga que programarlo puesto desde cero también puedes hacerlo no quiero decir que no puedes hacer la programación de tu aplicación angular desde cero por supuesto que sí pero créeme que te va a llevar una semana a entender todas las configuraciones que tiene acá porque hay cosas como el tsconfig que son configuraciones de TypeScript hay cosas por ejemplo para hacer unit testing hay cosas por ejemplo para hacer las cuestiones de npm para administrar sus dependencias entonces no es tan sencillito en primera instancia si quieres hacerlo desde cero te recomiendo que si estás arrancando puedes utilizar la CLI o bien puedes agarrar el quick start que está disponible en este repo en diagonal angular, diagonal quick start este también puedes utilizarlo aquí puedes hacer un clon y este básicamente es un proyecto que está preconfigurado para ti para que ya lo puedas utilizar directo ok, todavía no acabo está tomando un ratito entonces si toma mucho tiempo voy a utilizar el quick start ese es un digamos un acceso directo voy a abrir una pestaña nueva esta es la otra forma en cómo puedes arrancar una aplicación de angular entonces básicamente voy a regresarme acá voy a entrar a mi carpeta de learning en este caso es una carpeta en la que yo tengo permiso para escritura puede ser en tu escritorio puede ser en tus descargas donde gustes déjame, creo que ya apagó ah sí, ya acabo entonces sigamos por acá por este camino ya acabo lo que me acaba de hacer es que me descargó entonces todo el código fuente que yo necesito para arrancar un proyecto de angular te voy a recomendar también que utilices un editor de adeveras un entorno de desarrollo integrado como webstorm o un editor de código como visual studio code cualquiera de las dos es una excelente opción para trabajar con angular en mi caso voy a estar trabajando aquí con webstorm ok y particularmente yo prefiero este y de porque pues es más allá de un editor de código puedo configurar muchas cosas como en el caso de angular puedo manipular diferentes versiones de typescript puedo modificar digamos mi configuración base sin ningún problema es muy muy poderoso ok ahora aquí están estos son los archivos que me generó la CLI de angular entonces aquí tengo por ejemplo el famosísimo package.json con todas las dependencias de angular como te darás cuenta no son poquitas dependencias y es por lo que te decía que esto puede volverse una aplicación muy pesada si no tenemos precaución con cómo se usa entonces aquí en el src es donde yo voy a estar generando mi programación desde cero y ya traigo un componente base que se llama app component entonces como te comentaba angular es un es un framework orientado a componentes todo en angular prácticamente arranca con los componentes entonces en este caso ya tengo un componente y la forma en cómo tú arrancas tu aplicación le dices básicamente esto le dices ng y le dices serve que básicamente es decir levántame un servidor levántame un watcher ah perdón aquí debe entrar al directorio donde se descarga en este caso está en angular demo estando en este directorio ahora sí ng serve y básicamente estoy levantando ahí un servidor que me va a dar una aplicación angular digamos lista para arrancar en este caso me lo está dando en el puerto 4200 ojo aquí está utilizando una cosa que se llama webpack para hacer todo este empaquetado de pues de dependencias y como quedamos este tipo de aplicaciones que son single page applications normalmente se sirven o se genera una cosa que se llaman bundles un bundle es un archivo grande digamos que tiene todo tu código para que tu aplicación funcione básicamente listo entonces ya acabo voy a abrir esta dirección que en este caso es el local host en el puerto 4200 y en este puerto en particular mi aplicación ya está ejecutándose mira appworks si yo voy al network para mostrarte más o menos lo que está cargando en este momento para que tengas una idea voy a cargar todo y en este caso nota que aquí estamos un poquito más grande aquí está cargando todo lo necesario para que pueda ejecutarse el bundle que te comentaba es decir todo el código que está gigante en este caso viene en todos estos en el vendor bundle en el main y el styles básicamente esto lo hace automático en la CLI mediante webpack tú no tienes por qué preocuparte nota el tamaño de lo que estoy descargando o sea son 2.7 megas claro ahorita estoy en modo desarrollo puedes alegar de que ok puedes bajarle cuando pones en modo producción angular puedes bajarle el tamaño de tu aplicación es cierto pero tampoco tengas la ilusión de que va a bajar a 100 kilobytes o sea no no realmente quedan como de 600 800 kilobytes una aplicación base de angular solo para demostrar que esto funciona vamos aquí a modificar un poco vamos a ponerle software guru virtual listo guardé mi cambio y como verás automáticamente la CLI me dejó un watcher ahí sobre todos los componentes de angular y bueno automáticamente me refrescó la ventana y ya tengo aquí esto de SG virtual listo